Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Señoras y señores, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Pulso del Fútbol, un saludo cordial, originando hoy en compañía de Rafael Villegas este programa, Hernán nos acompaña a esta hora, está presentando la ceremonia especial del Deportista del Año, organizada por el diario El Espectador, el título más antiguo, el premio más antiguo, y más, de más linaje, de mayor categoría, que hay en el deporte colombiano, el premio del Deportista del Año del diario El Espectador. ¿Cómo le ha ido Rafael? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes Iván, saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso, bien, acá muy pendientes Iván, de todo el fútbol que tendremos en la semana, tendremos final de la Copa Sudamericana, y sobre el final de la semana, vamos a tener ya lo definitivo en cuanto a la Liga Postobono en Colombia. Bueno, arranquemos con correos, Fabián Alfonso Acosta nos dice viejos, pero de una manera muy sutil, dice, a propósito del Rey Pelé, el día que ustedes tocaron el tema de los 45 años del gol mil del Azo Brajilero, y del único título del Unión Magdalena final, al que me llevó mi padre Samario, hice las cuentas al lado de mi hija Andrea, de 13 años, en aquella época tenía yo 10 años, la niña utilizó la matemática, me miró y en tono burló, me dijo, papá, si tú ya estás viejo, me imagino cómo estarán los señores que hacen el programa. Gracias, señor, muy amable, sí, la edad pasa, nos vamos volviendo viejos, estamos viejos, pero lo asumimos con plena conciencia, y ese es el signo de la vida, sea alguno que haya logrado detener el paso del tiempo, que nos lo muestren. Pero ¿sabe qué esa reflexión yo la hago muchas veces? Cuando uno comienza a hablar de historias y de cosas, dice, ¿cómo ha pasado el tiempo? Y cuando uno mira a los hijos, y los hijos ya se fueron de la casa, y muchísimo más, va pasando el tiempo, lo que pasa es que uno a veces daría la impresión de que no se quiere dar cuenta, pero el tiempo pasa. ¿Y qué tal cuando uno ve al amigo que hace rato le dice, hola, qué viejo que estás? Uno no se mira en el espejo, ¿no? Cierto. Bueno, Juan Manuel Arciniegas, escribe, buena noticia lo del cambio del patrocinador, ahora, ¿cómo quedan nombrados los torneos? Los torneos se van a llamar torneos Águila, o Liga Águila, Torneo Águila, Copa Águila, y dice él que deben aprovechar este cambio para mejorar el sistema de juego, así como liberar el monopolio de la televisión para los partidos. Se lo mandó Juan Manuel Arciniegas. El contrato de televisión no tiene nada que ver, el contrato de televisión está firmado hasta el año 2019 para Wynn y para RCN, así que por lo pronto el señor no va a poder que se le dé gusto. Está firmado hasta el año 2019, negocios que hizo la Di Mayor, tanto con Wynn como con RCN, que fueron abiertos y ellos ganaron. Señor Jairo Pineda Cabrales dice, es incomprensible que los equipos grandes de Colombia no hubiesen detectado la calidad del joven lateral y de muchos otros, que de un equipo chico fue contratado por la Juventus. Quiero decir que el muchacho Tello no ha sido contratado, es buen jugador, es de selección sub-20, pero todavía no ha sido contratado. Apenas hay un proceso o un interés, el muchacho sí juega bastante bien y yo le quiero decir que ya en algunos, por ejemplo, en Millonarios lo habían mirado como una posibilidad. Ese muchacho es de las divisiones menores del Envigado, ¿no? Uno más, uno más del Envigado, para colocarlo en el plano del fútbol internacional, como el muchacho Sánchez, que no jugó en Colombia y está jugando en Italia. Mario Castillo dice que Hernán ha acertado en los consejos a los técnicos de Santa Fe y a Osorio en cuanto a cambiar de cobrador de penales en Neiva y a cuidarse de Pisculichi. Dice, por favor, doctor Hernán, suspenda sus consejos hasta el otro año en cuanto al verde. Eso lo dice Mario Castillo. Bueno, ¿por qué los va a suspender si lo que son, son buenos consejos? Más bien hay que decirle a Osorio que le haga caso, no que lo suspenda. ¿Ah? Sí, 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 sí. Sí, no, no lo entiende uno. Marcelo Quintana dice, me parece que el señor Bangal y la prensa con sus declaraciones han expuesto a Falcao negativamente y no lo han protegido de la manera adecuada. Un ejemplo es Agüero, se ha lesionado cuatro veces este año y ni el técnico ni la prensa han salido a acabarlo como lo han hecho con Falcao. No, yo no comparto el contenido del mensaje. Yo creo que el único que está acabando con Falcao es Bangal. Bangal es un hombre raro, extraño, que tiene por si no, o tiene por costumbre, pelear con las estrellas. Peleó con Riquelme, peleó con Rivaldo, peleó con Kluivert, con muchos jugadores ha peleado. Y ahora se le metió entre ceja y ceja, tiene entre ceja y ceja a Di María de una parte y de la otra a Falcao, porque no acepta que ellos ganen tanto y ganen mucho más que él. Entonces eso le remueve los hígados a Bangal y las últimas declaraciones fueron de muy mal gusto. Falcao no está sino para jugar 20 minutos. Dice él, yo pregunto, ¿cómo va a adquirir ritmo y cómo va a adquirir fondo físico si no juega sino de 20 minutos? Y yo, este es un fútbol físico que no resiste Falcao. Yo no entiendo, sinceramente no entiendo. A Bangal más bien sería de varones, que él dijera, a mí no me gusta el fútbol de Falcao y punto, listo. Entonces él se hace responsable. Lo peor es que ese equipo juega muy mal, Rafael. Ayer me dio el partido del Manchester United contra el Southampton. ¿Qué partido tan malo, tan mal jugado? Ese Manchester United no te hace un pase por la mitad, todos son pelotazos, carrerones, juega muy mal, juega sin fútbol colectivo. Esa es la individualidad. Es un equipo muy malo y a pesar de todo está tercero. ¿Cómo le parece? Además con esas estrellas que tiene y con todo ese bagaje e historia que lo acompaña. Pero yo quería decir algo en relación a lo de Falcao porque entre otras cosas le di por ahí alguna declaración. Él es un hombre de una férrea personalidad, es un hombre muy fuerte mentalmente, es un hombre de gran carácter y de gran fe. Seguramente él esto lo está asumiendo como lo tiene que asumir y sabe que el tiempo al final de cuentas es el único juez y seguramente va a ganar y va a triunfar ahí. Sí, pero sin jugar no va a triunfar, Rafael. Y no le están dando minutos. Y no le dan minutos. Y prefiere poner a un muchacho de la segunda división como el otro día, no recuerdo ese momento el nombre porque es absolutamente desconocido, por encima de Falcao. Y si el técnico sale públicamente y dice no, él no aguanta sino veinte minutos, ¿qué está haciendo? Lo está acabando. Lo está acabando. Más bien sería más honesto de parte de Vangal en lugar de hacer lo mismo que hizo con Riquelmo, con Rivaldo, que era acabarlos públicamente, decir ya le voy a pedir a la directiva que no lo contacte y listo porque yo me quedo. Entonces no lo manosee, pero lo manosee en público y eso no se lo aguanta a la gente. Ya salió la mujer de Falcao a echarle vainas. Sí, claro, porque la gente que está alrededor de Falcao está molesta. Tendría que estar molesto, por ejemplo, Jorge Míndez, que fue el que hizo el gran negocio llevándolo al Manchester United y que si no va a tener esa posibilidad en el Manchester United, pues va a tener que mirar otra posibilidad en otro club grande porque Falcao es un tipo para clubes grandes. Pero insisto, yo creo que él, con la fuerza que tiene, con la fuerza mental y de carácter que maneja, yo creo que él va a salir adelante en ese tema. Las fuerzas básicas del deporte Stolima en Bogotá, ¿esto quién lo mandó? Lo mandó acá. ¿Las qué? Las fuerzas básicas. O sea, las divisiones inferiores. Las divisiones inferiores. Con buenos días. Las fuerzas básicas es una mexicanada. Con gusto le damos la noticia al inicio de la filial de las fuerzas básicas del deporte Stolima en Bogotá. Les compartimos nuestra página, quedamos a la espera de sus comentarios. Muchas gracias, pero no tengo acá la firma de quién mandó esa información. Bueno, bienvenidas. Abraham Demetrio Lacaz manda un dato que habíamos pedido. ¿Cuántos goles lleva Luis Gabriel Rey en el fútbol mexicano? Dice, lleva 142 desde los años 2003-2004. Con el Atlante, 53 goles. Con Morelia, 41 goles. Con Pachuca, 5. Con Jaguars, 33. Con América, 10. Es el octavo goleador extranjero en la historia de la Liga Mexicana y es además el tercer goleador activo. 142 goles. Detrás de Cuauhtémoc, 147. Y el argentino Alfredo Moreno, 143. Manda Abraham Lacaz. O sea, que ahora que el América va a jugar la final, podría llegar a ser el segundo alcanzando a Alfredo Moreno. Qué buen dato. Qué buen dato. Da la impresión de que Luis Gabriel Rey puede llegar a ser el goleador activo con más tanto de la historia del fútbol mexicano. Qué buen dato. Perfecto. Con eso aclaramos. 143 goles. Es increíble lo que ha hecho ese muchacho. Qué fenómeno tan interesante, ¿no? Fenómeno interesante porque ese muchacho ha hecho prácticamente toda su carrera allá en México y cuando vino a Colombia no tuvo tanta suerte, no tuvo tanto poder de definición. Incluso cuando lo han llevado, a poquito lo llevaron a la Selección Colombia. Tampoco dio, pero en México es una gran figura. Eso que no le quepa la menor duda a nadie porque es goleador por todos los equipos por donde pasó. Y es buen muchacho, ¿eh? Buen muchacho es. Luis Gabriel Rey, buen muchacho. Ese muchacho no tuvo carrera en Colombia. Creo que jugó uno o dos partidos o tres partidos pero el Bucaramanga no hizo tránsito para el fútbol colombiano. Ese muchacho es producto de un acuerdo que hicieron los mexicanos la otra vez, ¿se acuerda? De tomar algunas acciones dentro del Bucaramanga cuando Julio Villate estuvo en el Bucaramanga trajeron unos jugadores mexicanos otros jugadores de aquí se fueron para allá y Luis Gabriel Rey es el hombre que se quedó y el hombre que ha marcado precisamente toda su carrera ahí en el fútbol manito. A propósito de México Eduardo Briseño nos cuenta que la América de México está dando dos jugadores al Santos y algo más de 10 millones de dólares por Darwin Quintero y que Tigres el otro finalista del fútbol mexicano también lo quiere. Cierto es que él ya se despidió pero no se ha dicho a dónde va, ¿no? Lo más seguro es que vaya a la América que sea el equipo poderoso y el equipo grande allí pero no se dijo me pareció muy raro que él se haya tomado la determinación de que él se vaya sin anunciar para dónde va. Jairo Alberto López sin duda que estos torneos tanto de la A como de la B han sido los más emocionantes de los últimos años muchas emociones buen fútbol dice él donde además se ve la esencia del fútbol que es el público en las tribunas creo, dice él que esto es debido a que los dos torneos en los dos torneos clasificaron los equipos de tradición y no, como dice Iván esos equipos de garaje con quienes estoy totalmente de acuerdo por eso creo que estos directivos deberían invertir más en los equipos tradicionales es cierto, ¿no? sobre la parte final del año y la parte final de los campeonatos los torneos siempre han sido emocionantes pero estos han sido más precisamente por la presencia de los equipos tradicionales y Diego González dice ¿creen que los periodistas deportivos pueden ser hinchas de algún equipo en Colombia o en el extranjero? ¿afecto beneficio de su trabajo en esta situación? pues hombre yo le diría a Diego que los periodistas deportivos son seres humanos y que tienen corazón y tienen derecho a querer ahumar una divisa lo que pasa es que cuando cogen el micrófono deberíamos intentar todos ser objetivos ese es el tema ¿no? ahora hay hinchas declarados en el micrófono hinchas que ponen la camiseta de uno otro otro yo por ejemplo soy hincha en Barcelona abiertamente no lo he dicho pero eso no me afecta cuando hablo del fútbol en Colombia en Europa de pronto sí además uno para el que le guste un deporte tiene que ser seguidor de algo y indudablemente uno cuando está pelado tiene que haber sido hincha de un equipo y seguramente ese equipo lo acompaña a lo largo de toda la vida lo que pasa es que uno está ejerciendo una profesión y como está ejerciendo una profesión tiene que dejar de lado esos sentimientos para intentar ser totalmente objetivo eso es como los periodistas generales yo sé que hay periodistas generales que son liberales conservadores o otros partidos pero cuando van al aire tienen que mantener una línea de objetividad sí no es fácil a veces pero debiera ser debiera ser pero son seres humanos y como seres humanos tienen derecho a querer o no querer ahora en Colombia en Colombia todavía no se ha dado aunque hay algunos inicios o algunos indicios de un periodismo partidario ¿ya? no, en Colombia sí se ha dado Rafael Colombia se ha dado yo recuerdo una época en que cada equipo tenía su columnista o su escritor de cabecera por ejemplo recuerdo la época en que Daniel Samper escribía bajo 039 era su remoquete y se le notaba que era hincha de Santa Fe y cuántas veces no hemos tenido periodistas que son confesos hinchas de millonarios Meluc por ejemplo se sabe que es hincha de millonarios en fin no, no aquí sí lo ha habido y en Cali y en Medellín usted sabe exactamente de qué equipo es casi todos de qué equipo son casi todos los periodistas usted lo sabe bien sí, pero una cosa es eso y otra cosa es que tengan al aire programas partidarios para defender los equipos que ellos consideran deben ser los equipos de sus amores entonces como sí sucede en la Argentina en la Argentina hay programas de Boca hay transmisión de Boca hay periodistas de Boca de River en España me imagino aquí ha habido eso Rafael aquí ha habido eso yo recuerdo que había un programa que era el programa de millonarios que lo hacía un muchacho Quijano y hubo un programa de Santa Fe que lo hacía en su época Carlos Salazar que era el programa de Santa Fe aquí ha habido programas partidistas los ha habido con el nombre información de millonarios todo el tiempo información de millonarios y todo el tiempo información de Santa Fe simplemente le estoy dando no conozco el medio hoy hace mucho rato ya tres años que no vio en Bogotá no sé si lo sigue existiendo pero hubo un programa de Quijano sobre millonarios recuerdo que lo hacía un muchacho Quijano que trabajó conmigo y hubo un programa de Carlos Salazar que se pasaba también por Colmundo de Independiente Santa Fe no sé si lo sabe hoy pero que lo ha habido lo ha habido hoy hay un programa en la red tengo entendido que es un programa partidario de millonarios bueno Marlon Gómez después de ver lo que está logrando el pecoso Castro considero que es uno de los mejores técnicos de este país y que su pecado ha sido no ser incondicional servidor de los directivos de nuestro fútbol es un técnico trabajador con gran experiencia y con suficiente temperamento totalmente de acuerdo Marlon Gómez escribo hoy sobre el pecoso Castro en la columna del espectador y digo más o menos lo siguiente que algo tiene el pecoso porque usted ve los equipos por ejemplo al pecoso le dicen algunas personas los que lo odian por blanco o negro por lo civil o por lo militar los que lo odian que hay gente que lo odia le dicen que es un desactualizado tácticamente y yo miro el Quindío y el Quindío es un equipo que cierra espacios presiona la pelota hace un maravilloso trabajo defensivo muy bien organizado muy bien orquestado con una muy buena condición física pero aparte de eso cumple la segunda faceta hace una muy buena transición y Quindío es un equipo que ataca bien entonces un equipo que se para en la cancha conocedor de sus limitaciones porque es un equipo de nómina recortada de jugadores limitados pero se para en la cancha bien cierra espacios se defiende bien y aparte de eso hace transición y sale rápido es un equipo moderno sin embargo le dicen que es un equipo que es un tipo desactualizado los odios a veces dan para eso Rafael para intentar etiquetar a una persona y esos mismos que etiquetan al Pecoso desactualizado son los mismos que se mueren de la dicha cuando ven los equipos de Hernández Hernández me dice uy qué transición qué equipo tan moderno no sé lo que hace Hernández lo que hace Pecoso se meten atrás cierran espacios y salen es lo mismo exactamente lo mismo ahora alguna gracia de tener el Pecoso para poner esa nómina ahí en esa posición y la gracia se llama poder de convicción con los jugadores creo que Pecoso es de los tipos que mejor le habla a su plantel digo algo al final de la nota de El Espectador los equipos a Pecoso le duran seis meses un año eso tiene un problema es el mismo problema de Pinto venga crea en mí creen en ellos y después termina por su misma manera de ser por lo que aprieta por lo que exige termina rompiéndose el grupo pero para una campaña de un año el Pecoso es sensacional en un café caracol le pregunté a Leider el preciado Leider cuál fue el mejor técnico que usted tuvo y me dijo el Pecoso Castro ¿por qué? por todo lo que me enseñó por todo lo que me exigió por la forma como me hablaba entonces inmediatamente decía pero ustedes tuvieron muchos conflictos dijo sí conflictos tuvimos pero al final de cuentas el favorecido fui yo y yo creo que eso habla muy bien de la forma como el Pecoso Castro maneja los equipos maneja los jugadores es un tipo con carácter y ese tema de estar actualizado no estar actualizado ahí están los resultados punto no más que los resultados está el fútbol en la cancha ya le digo cumple las tres fases se defiende bien hace una rápida transición bien orquestada bien generada y aparte de eso tiene ataque y tiene lo otro que es fundamental un técnico el poder de convicción que los jugadores crean en su mensaje esos son los líderes y los jugadores le creen al mensaje de Pecoso y el mensaje de muchachos si no trabajamos y no nos brindamos no hay nada si no hay sacrificio si no hay trabajo no hay nada y ahí está o usted cree que la nómina del Huila es una nómina para estar ahí donde está y le voy a llevar a otro punto resulta que el Pecoso estuvo cuánto tiempo sin trabajo cuánto tiempo estuvo por fuera del fútbol el Pecoso Castro desde su última aparición y resulta que nadie lo volteaba a mirar no, que es que el Pecoso que pelea con los jugadores que pelea con los directivos que pelea con fulano que pelea con vengano casi que lo tenían jubilado al Pecoso Castro tirado allá a un costado pues aparece esta campaña del Huila y ahora lo busca todo el mundo ¿cómo le parece? de equipos donde salió mal como el Deportivo Cali por ejemplo hoy dicen que los cinco directivos del Cali están de acuerdo en que vuelva el Pecoso así es la vida ¿cómo le parece? vamos a hacer una pausa Rafael y ya volvemos el pulso del fútbol siempre en Caracol bueno Rafa ¿qué le pasó a Santa Fe? le viene pasando a Santa Fe yo creo que Santa Fe ha entrado en un bajón en un bajón en el momento en que no tenía que tener esa curva de descenso usted sabe que en la planificación física en la planeación de los equipos uno habla de la curva de rendimiento y lo que se espera es que en el momento definitivo la curva de rendimiento esté arriba a mí me da luce que Santa Fe lo agarró la curva bajando y ha tenido demasiados problemas primero que todo Santa Fe tiene un gravísimo problema de definición no está definiendo Morelos no define Jefferson Cuero no define cuando tienen las oportunidades no la marcan después tiene un gravísimo problema a lo largo de todo el semestre yo diría que todo el año pero para hablar del semestre ha tenido un gravísimo problema en la recuperación de pelota en la mitad del campo a Santa Fe le pasan con mucha facilidad y como le pasan con tanta facilidad entonces se ven todos los yerros defensivos el técnico ha querido jugar con tres defensores en el último partido quiso jugar con cuatro pero lo cierto es que como no tiene filtro en la mitad le pasan con facilidad y por eso es que Camilo Vargas termina siendo la gran figura de Independiente Santa Fe yo veo un bajón notorio en Santa Fe y mucho más en este último partido donde el equipo quedó demostrado que sin Pérez no tiene quien piense de mitad de campo para arriba Luis Arturo Henao mandó unos datos sobre las finales las finales a propósito ya están definidas para el próximo sábado y el próximo domingo la final el grupo donde ya está clasificado Independiente Medellín jugará el próximo sábado tres treinta de la tarde Tolima Águilas y a las cinco y treinta Deportivo Cali Medellín y el domingo se jugarán los partidos de definición Nacional Santa Fe a las seis y quince y once Caldas frente a Huila a las seis y quince repito que los datos de Henao son los siguientes para que vamos mirando dice Santa Fe llegó a tres partidos sin ganar y dos sin anotar Nacional suma cuatro derrotas como visitante por liga ante Fortaleza ante Santa Fe ante once y ante Huila solo una vez se clasificó con nueve puntos en los cuadrangulares lo hizo el Junior de Gomesaño en el 2009 Junior nueve Cali nueve Cúcuta seis en Vigado seis Vladimir Marín llegó a quince goles en la liga colombiana a ciento ocho en su carrera es el defensor colombiano con más goles anotados Deportivo Cali recibió dos goles en contra de los cuadrangulares doce demasiado goles Medellín no vence a Tolima en la terraza Virardó desde el dos mil once Once Caldas sumó seis de sus últimos nueve puntos Eduard Jiménez tenía ocho meses sin anotar por liga y suma ya setenta y cuatro goles en el torneo colombiano y el último de los que nos mandó Henao Águilas Doradas en los cuadrangulares empató sus tres juegos como local por el mismo marcador dos dos ante Tolima Medellín y Cali y suma once partidos sin ganar en finales como local hay un par de datos bueno hay bastantes datos ahí pero hay un dato que no quiero pasar por alto el Huila tiene cuatro fechas sin perder y dos fechas sin recibir goles y el otro dato es que Nacional completa veinticuatro derrotas en el año trece en el semestre muchas no para un equipo como Nacional grande como Nacional pero claro habría que decir que Nacional con esto de la rotación y los dos certámenes en fin se le ha complicado un poco pero ahí va fíjese ahí va Nacional tiene la posibilidad de ser finalista como la tiene Independiente Santa Fe como la tiene el cuadro atlético Huila para buscar el rival del Deportivo Independiente Medellín muy bien vamos a esta segunda pausa acá en el pulso del fútbol Caracol Radio 100.9 FM Bogotá Caracol Radio más compañía El pulso del fútbol con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez Superastro presenta en el pulso del fútbol de Caracol Radio el personaje astro del día Hola Rafa digamos que el personaje astro es que hoy comienza la final del torneo de la B hoy juegan Quindío y Jaguares el primer partido siete y medio de la noche con transmisión de Wynn en la ciudad de Armenia va a rematar el Quindío de visitante a las tres y treinta frente a Jaguares la ventaja de una reclasificación mejor pero esa final está interesante vamos a ver qué pasa hoy entre Quindío y Jaguares ¿los ha visto? he visto vi al Quindío y no he visto a Jaguares pero quiero indicar dos cosas primero que el Quindío por ser un equipo con mayor recorrido con mayor experiencia incluso un equipo que tiene jugadores veteranos tiene al frente un tipo como Miguel Augusto Prince que es otro que es otro que ha demostrado que con trabajo y con planificación las cosas pueden salir adelante fíjense que hoy nadie habla de Hernando Ángel hoy hablamos de la buena campaña del Quindío si el Quindío se hubiera caído entonces estaríamos hablando de Hernando Ángel y al otro lado está Héctor Estrada con un equipo más juvenil con un equipo más nuevo pero con un hombre que como Héctor Estrada ya tuvo la experiencia de ser campeón del torneo es que Héctor Estrada fue el hombre que ascendió al equipo de Alianza sí no entiende uno por qué lo sacaron de Alianza ¿no? razones tendrá Alonso pero de todas maneras lo que queda claro es que hay unos técnicos que han logrado en la B hacer sus campañas y que tienen por ejemplo ¿cómo llama ese muchacho el otro técnico que ha subido dos o tres equipos en la B? no me acuerdo en este momento pero hay un técnico antioqueño que ha logrado tres veces subir sus equipos y le ha ido muy bien y Héctor Estrada pues ya es el segundo que logra subir alguna gracia tienen o conocen bien la división ¿y usted qué opina de eso de millonarios de venir a concentrarse en la finca de García las experiencias cuando de la América la experiencia de millonarios cuando concentró en la finca de García fueron nefastas terribles en materia de alimentación en materia de costos en todo yo creo que eso no es serio y a Oreste tendría que decirle Oreste ¿le entregaste el alma al diablo? no, la verdad yo no conozco el sitio de concentración si he escuchado el tema que usted ha planteado y que no es un buen sitio de concentración sé que él montó un hotel para concentración con canchas y eso y creo que vamos por la parte económica y por la parte de la comodidad imagino yo porque se supone que en el sitio que maneja el profesor García él es el que quita pone y dispone lo que no le sucedería en un hotel o en otro sitio de concentración yo lo único que le digo es que cuando mi nariz se concentra ya le fue muy mal los jugadores le contaban a uno cantidades de cosas bueno Oreste le vendiste el alma al diablo ya me di cuenta vamos a otros temas Rafael vamos a otros temas hoy se juega la final o está pendiente la final entre América y Tigre final inédita del campeonato mexicano es curioso lo del Tigre lo de Tigres resulta que ese equipo llega a la final tras 180 minutos sin marcar un gol ni hacer un gol ni que le marquen un gol simplemente llega a la final el equipo del Tuca Ferretti defendiéndose teniendo la pelota cerrando el camino a los rivales pero aprovechando su buena campaña durante el torneo regular y llegan a la final en el fútbol mexicano dos equipos que durante el año fueron los que más puntos hicieron eso no es casualidad Rafael no son dos equipos que han hecho una gran campaña lo que podría también uno pensar de otros torneos como el de acá en el de acá Santa Fe y Medellín hicieron la gran campaña de los grandes puntos hoy el Medellín está clasificado y el Santa Fe está en este momento en duda de si va a clasificar o no va a clasificar es duro jugar de visitante frente nacional es duro en Medellín y el último resultado no han sido buenos y sobre todo por lo que le decía ahora o sea ¿quién ve de favorito ahí? no, no por lo que le decía ahora por el momento de Santa Fe es decir Santa Fe tiene que recuperar esa línea de juego que tuvo en un comienzo con el técnico Costa el propio Costa dice en el último partido que se jugó supremamente mal supremamente mal y es cierto se jugó mal y se perdió veo a Luila que anda en un momento excepcional anda supremamente bien recuperó a Echalar tiene gol con Caicedo es un equipo bien ordenado bien parado ojo ojo que el Luila puede estar allí y lo de Nacional y lo de Nacional yo diría que depende mucho de lo que suceda en la final contra River diría que depende mucho de eso si Nacional le gana a River estaría cumpliendo un objetivo y no sé si se relajaría un poco por una gran final y si llega a perder entendería que si no llega a la final sería perder el año sería bravo ¿no? para Nacional Virreina en los dos torneos diría que alza sin el pan y sin el queso si tenemos fútbol hoy de Champions a partir de las 2.45 de la tarde a ver que puede ver usted a ver Juventus Atlético me llama la atención puede ser un buen partido Liverpool Basilea si Liverpool no gana está en la olla tiene que ganar para pasar el Dortmund contra Anderlecht el Dortmund está defendiendo su primer lugar el Galatasaray contra Arsenal Arsenal es líder del grupo Galatasaray ya está eliminado Olimpiakos Malmo Olimpiakos depende de lo que pase entre Galatasaray y Arsenal el Real Madrid Ludo Goretz para que haga goles Cristiano ojalá lo saca con penalti de verdad y no con penaltis inventados como el de la última fecha fue un atropello a la razón el penalti que le dieron el Monaco contra el Zenit ese partido tiene mucha implicación porque el Monaco está peleando la entrada Zenit está ahí y el otro partido es Benfica Valle Leverkusen que simplemente va a servir para que el Valle Leverkusen tate ratificar su primer lugar en el grupo que veo que veo que veo que partido me llama la atención hombre voy a ver Juventus Atletico es el partido que voy a ver buen partido ese yo le quería hacer esta pregunta Iván que fue lo que pasó con el Borussia Dortmund porque se cayó de la manera como se ha caído yo no entiendo pero en la liga de campeones anda bien ahí va y está metido en la pelea y etcétera es primero el grupo pero en el torneo eso no le sale una ha tenido muchas lesiones se lesionó Reus Smell Serapena está volviendo pero hay algo allí hubo un cortocircuito no sé si entre Jorgen Klopp lo jugaron no entiendo pero algo pasó para que un equipo de esas excelsas calidades que hace dos años jugó la final de la Champions contra el Bayern Múnich se haya caído de esa manera y no es porque juegue mal porque yo le he visto al Borussia Dortmund en esta temporada partidos muy buenos muy buenos pero también le he visto unos muy malos es un equipo muy extraño muy extraño si llama la atención ahora uno podría leer que es que este técnico también es un técnico que diría yo medio prusiano medio militar y de pronto eso rompe los circuitos no es que manejar clubes manejar grupos humanos es bien complicado bien difícil lo que le pasa a Pecoso y lo que le pasa a Pinto terminan rotos con sus equipos no oye de pronto también la salida de Pinto alguien duda de los conocimientos de Pinto no Pinto un técnico muy preparado muy preparado pero tiene problemas con las plantillas con todos los equipos donde pasa termina reventado con los jugadores lo mismo le pasa a Pecoso Pecoso es técnico para un año al segundo año ya tiene problemas con la plantilla también uno tendría que mirar allí la salida dos jugadores importantes uno Lewandowski ahí llegó Adrián Ramos pero pues es decir Ramos no ha podido cojar allí Lewandowski era un jugador importantísimo ahí y Mario Goxe que era un jugador que era el que llevaba el equipo bueno hay un jugador que llama Lucas Silva que pertenece al Cruzeiro el campeón del fútbol braguilero ese jugador ya lo dan en la prensa española como el refuerzo del Real Madrid en la temporada para el año entrante porque el Real Madrid está preocupado se está quedando sin volantes ahora pues está lesionado Modric está lesionado James entonces está mirando la necesidad de tener uno o dos volantes más de marca porque aparte de eso que dieran no anda bien y está lesionado entonces están haciendo ofertas por Lucas Silva pero ya la dirigencia de Cruzeiro al primer envío del Real Madrid le dijo no esa plata no nos sirve por eso no hablamos entonces han rechazado la primera oferta terminará llegando al Real Madrid porque cuando Florentino dice lo traigo lo lleva de eso no hay la menor duda ¿cuánta plata es? estamos hablando de 15 millones de euros por un jugador desconocido que no es ni siquiera selección brasilera es lo que me llamó la atención es cuando comenzaron a hablar de ese jugador ¿no? algún medio dijo que lo llevaban por la lesión de James hombre yo no creo es decir James es cierto se lesionó tiene un problema de gemelo estamos hablando de 8 o 10 días de incapacidad seguramente no estará en la primera parte del torneo de los campeones pero 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 no creería yo pues que por la lesión de un jugador salgo inmediatamente a la carrera a buscar a otro hay que hacerle un seguimiento seguramente y lo más curioso de todo es que Ancelotti había dicho el sábado pasado en la declaración el libro de pase está cerrado aquí ni entra ni sale y resulta que ante la lesión de James ahí sí abrió la puerta entonces es el pedazo curioso ahora yo sí noto que la nómina el Real Madrid en materia de volantes mixtos o de marca es corta Rafael muy corta muy corta que tiene tiene que dira que está lesionado y la Ramendi que no tiene la confianza del técnico Modric que está lesionado Kroos que está ya muy traqueteado es que yo pienso que la lesión en el Real Madrid también apuntan a un tema que se llama falta de rotación y desgaste físico James había jugado todos los partidos todos 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 desde que llegó al Real Madrid jugó absolutamente todo claro ese esfuerzo físico y ese no físico como el de él termina pasándole factura y viene la lesión como usted no administra bien las nóminas en este tipo de torneos y con la presencia de Champions de Copa del Rey con la presencia de Liga termina pasándole factura y más el Real Madrid que tiene también el Mundialito de Clubes y con un agravante en el tema de James recuerda que James hizo Mundial pero aparte de haber hecho Mundial la pretemporada no sabemos cómo fue la pretemporada de James entonces eso eso al final pasa factura cobra seguramente seguramente el Barcelona le había pedido a la FIFA autorización para para fichar un jugador defensor o un jugador en reemplazo de Vermeulen el belga que contrató y que está operado en una operación que demuestra exactamente cómo es su bizarreta como director deportivo la FIFA se reunió y le dijo no ustedes están sancionados y los sancionados no pueden fichar y no cambiamos para nada si ustedes contrataron mal es problema de ustedes nosotros no le autorizamos luego el Barça no podrá reforzar la defensa y tendrá que esperar que el belga se arregle antes de tres meses que es lo que dicen que viene su operación ¿cómo le parece? dos de los fichajes el uno Vermeulen lesionado el otro Douglas no juega sencillamente por malo Vermeulen no ha debutado en la liga ni en la copa Vermeulen no ha jugado un minuto con la camiseta del Barcelona desde que lo contrataron en agosto no ha jugado un solo minuto oiga el Sesena despidió al técnico ¿por qué hablo del Sesena? porque en el Sesena estaba Carlos Mario Carbonero anunció el despido del técnico es un chacho que perdió dieron tantas vueltas de Carbonero no se tiene noticias no se sabe absolutamente nada estaba absolutamente perdido ¿no? por eso le digo le dieron tantas vueltas era mejor que se hubiera quedado en la Argentina lo de Carbonero es exactito a lo de Álvarez Balanta unos empresarios desaforados tratando de venderlo acomodárselo de Álvarez Balanta que no dijeron que era la gran revelación y que ya el Barcelona tenía en lista y jamás apareció por allá que unos empresarios y unos periodistas que le ayudan a esos empresarios a montar esas cometas impresionante Carbonero terminó en Italia no lo conoce nadie no sabe nadie parece ser que el único que lo tiene en la mira es el radar de Peckerman no más pues bien ese técnico se va llega Domenico Di Carlo hasta junio del 2015 el equipo el Sesena registra ocho derrotas una victoria y cinco empates en el calcio italiano ¿qué tal? ocho derrotas qué mal ¿no? horrible qué mal muy mala campaña ayer pasó la gente del doping en España eso lo ordena la UEFA pero lo hace la liga española y la liga que pasó y al único que le hicieron orina y sangre fue a Messi terminado los compañeros le hicieron orina o sangre no sé cuál de los dos Messi dijo es raro a mí ese es lo único que me hacen orina y sangre hay una persecución hay una persecución oficial contra Messi eso se nota claramente y está orquestada desde la ciudad de Madrid doble examen yo no he visto será que no no he visto que le hagan orina y sangre a Cristiano ni a Cross ni a Hilar no no es solamente a Messi curioso ¿no? sí pero el que nada debe en la JTM tranquilo sí nada nada y no le van a encontrar nada pero por qué tienes que enfocarte solamente en un jugador si vas a unas pruebas de doping en un club se las haces a todas si llegan a Caracol tienen que hacer el mismo examen a Peláez a García Zabal a a a a usted a usted a mí a todos o no solamente se lo van a hacer a Mejía no no tiene presentación ¿no? no no tiene presentación indica de usted dudamos pues hombre lleva cuantos años jugando al fútbol no he podido encontrar absolutamente nada entonces indica que hay una persecución una persecución montada desde Madrid y con mala intención oiga Pelé de 74 años recibe hoy el alta médica ¿no? qué bueno ¿no? que salga que salga ya el hombre afortunadamente ha superado su tema de infección urinaria y pues espera que su recuperación sea plena la verdad es que es una buena noticia para el fútbol porque Pelé pues es la gran figura una de las grandes figuras del fútbol del mundo y ya que se metió con Brasil Palmeiras que se salvó y continuará en la primera edición despedido al técnico Dorival Junior qué mal que anda Palmeiras ¿no? eso es verde y blanco no caminan el de Cali y el Palmeiras vamos a hacer esa pausa y yo en sus quince años por caracol el pulso del fútbol hola Rafa lo que no se aclara es el tema de la votación de Qatar resulta que la revista Fran Futbol en esta edición presenta el testimonio funcionaria del gobierno qatarí cuando hicieron la selección se llama FEDA Almiyay y ella dice que vio que le consta que es testigo presencial sobre la corrupción en compra de votos del campeonato del mundo que hubo un dirigente de una federación africana ya da el nombre que recibió de los qataríes y le dijeron bueno usted nos va a ayudar y todo dijo sí pero ¿cómo es el tema? dijo un millón de dólares dijo no que sea uno y medio y le dijeron listo ayudémonos o sea que ya hay unas pruebas concretas le preguntaron a Platini dijo mire yo no recibí ni barco ni yates ni plata a mí me pueden exculcar no tengo nada que ver pero estoy convencido de algo si algo fue mal hecho en esa votación debe repetirse la votación como quien dice ya hay alguien que pide abiertamente que se repita todos están encartados con el tema saben que fue el mundial de la coima el mundial del soborno pero no son capaces de quitárselo a los catarís ¿no? si pero no solamente el mundial de Qatar también el mundial de Rusia hubo demasiado dinero de por medio fíjense que en estos días leía una información que indicaba que al interior de la FIFA ya hay una investigación en torno no dicen el tema de los mundiales pero si en torno a temas de manejo económico entre la FIFA al interior de la FIFA es decir ellos mismos están allí adentro ya muy preocupados diría yo que pensando cómo van a presentar el tema porque esto parece ser se va a comprobar porque día a día aparecen más versiones día a día aparecen testigos día a día están apareciendo más informaciones entonces llegado el momento le va a tocar salir y explicar qué fue lo que pasó pero yo estoy totalmente seguro y convencido que a Qatar no le quitan el mundial no 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 y Grondona no va a volver ese billete la liga de fútbol española denunció la conducta de unos hinches del Real Madrid que insultaron a Cataluña y a Messi el Real Madrid tomó medidas y echó a 17 también hay una denuncia de la liga española de fútbol contra Barcelona los hinchas del Barça insultaron a los de español el domingo pasado se esperan sanciones iguales para Real Madrid y para el Barcelona pero me llamó la atención de esto la frase de Luis Enrique si van a echar a todos los que insultan en el estadio nos vamos a quedar solos cierto totalmente cierto es que eso no lo controla absolutamente nadie usted sabe que Pablo Aymar vuelve a River eh no sabía dónde andaba el payaso el payaso andaba por allá en una en un por allá en Singapur por allá lejos lejos y entonces vuelve usted recuerda que armó un equipo eran Aymar Ángel Ortega y Saviola esa fue una delantera sensacional de River cuando se jugaba buen fútbol en la Argentina y cuando River era un buen equipo hoy no es un buen equipo Ramón Ángel Díaz tuvo ese equipo ese equipo le salió campeón a propósito de Ramón Ángel Díaz sigue agitado el cañaveral cuando nos está acabando el tiempo Iván agitado el cañaveral con este tema de Ramón Díaz en Paraguay bueno como se nos acabó el tiempo nos vamos señoras y señores hasta mañana en el pulso del fútbol mi gracias por su sintonía el pulso del fútbol caracol con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez llisches al final de Hugh seguramente y así i y ¡Gracias!